Vámonos chavales pa' la escuela, que tienes que aprender sumas y restas También aprenderás geografías, o ciencias, o letras Vámonos chavales pa' la escuela, sabrás donde desemboca el pisuerga También aprenderás biología, o historia, o tecnología Y déjate de rollos que estudiar es muy importante Que tus padres están haciendo mucho esfuerzo pa' ayudarte La Playstation no la vas a volver a ver, hasta que no me digas dónde está el mulacén No me digas que no, 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 que la cultura a ti te importa un montón No me digas que no, 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 que no te importa quién fue Napoleón Cuando pudiste, tú no estudiaste, y ahora es el momento pa' forzarte Que no sea cabezón, que el futuro es muy oscuro, trabajando en el carbón Vámonos chavales pa' la escuela, que si no te veo delante de la hormigonera Déjate de rollos y pamplina, estudia filosofía Vámonos chavales pa' la escuela, y con los profesores más respeto Ellos quieren lo mejor pa' ustedes, aunque de tarea te llenen el cuaderno Vale, puretilla, te hago caso, yo voy a estudiar y ser muy bueno Pero si te saco buenas notas, quiero de regalo un Ferrari nuevo Un Ferrari nuevo, sí que yo Sí, un Ferrari Pero si mis tipos me regalaron un tente Sí, me da igual Un Ferrari, yo no he visto un Ferrari Un Ferrari en mi vida Ni yo, por eso Un Ferrari, yo no he visto un Ferrari